qué tal chicos hoy por 20 aves vamos a probar de nuevo windows 10 versus windows 11 pero esta vez ya no con amd 19 de nuevo con i5 más claro intel no profesores intel y bueno antes de esto recuerda suscribirte y dejar tu like y compartir mis redes que están en la descripción sin más comencemos antes de esto pues decirles de que los componentes de la pc que hemos hecho las pruebas son los siguientes 5 12 400 efe la sociedad el efe o el sin efe pues tienen igual por si acaso por si no lo sabías de 760 mk d4 de asus fray rtx 4060 gaming x 2 x 8 a 3200 megahertz de ram de t force y un sd western digital de 480 y fuente de 150 watts llegamos lo principal el que es pues aún no lo he enseñado de que espero próximamente quizás haga un vídeo un case porque me lo cambié bueno en fin estos son los comentarios principales vale juegos pues vamos a ir presentándolo uno por uno si quieres que meta otro juego y quizás es gratis si no estoy que lo meto es uno raro y está a mi disposición meterlo para la próxima vez que haga que no sé cuándo volveré a hacer pero puedes dejar en los comentarios y quizás los meto ahora sí comencemos con los juegos y vuelvo chicos comencemos con fornite gráficos épicos pero sin nanite y sin trazado de rayos y sin dlc ese tal y como están que lo ven la iluminación los reflejos también están off todo demás épico y bueno a la izquierda tenemos windows 11 y derecha windows 10 podemos ver que en el pastito el 11 le saca unos cuantos fps vale unos 10 fps por ahí por ratitos pero por ratos como que se estabilicen y los dos terminan empatándose y realmente muy similares en temperatura pues lo hice los dos casi en la noche así que van a ir casi similar de hecho en el 11 va a dos grados que bueno dos graditos no son nada eso sí en el 11 tuvo un poquito más de tirones porque había recién cambiado la configuración a direct 12 así que de vez en cuando pues para dropar un poquito en el 11 casi no hay tirones porque ya estaba más estable porque ya tenía esa configuración de ya unos días y para que no sepan pues cuando cambias de direct 12 por ejemplo a modo de rendimiento pues comienza a pegar tirones un poquitito y más que todo si es el inverso o sea de pasar direct 2 y pone gráficos épicos pues pega un poco de tirones como en el 11 pega unos cuantos tirones de vez en cuando el 10 digo pero el 11 es un poquito más en fin los vpc van muy similar el caso de uberrán pues un poquito más en el 10 pero es mínimo la ram si es un poquito más alta en el 10 no sé porque es casi un giga es un giga y un poco más de memoria ram en el 10 pero por ejemplo por la carretera ganó un poquito del 10 y en esta pelea vemos como el 10 tiene más fps si eso es raro en las luchas como que el 11 se va un poco para abajo pero luego se estabiliza y vuelve a empatarse que tenemos que esta parte de la zona pues el 10 le saca un poquito de ventaja por unos cuantos fps es en plena pelea de construcción y disparos muy leve pero bueno si le saca su ventaja recuerden que puede paussear el vídeo para que vayan viendo cómo va pero bueno va a depender de la zona no quien saca un poquito quizás un poquito más de ventaja pero en los dos fue muy jugable la verdad pasamos así es go todo debajo así todas las texturas y bueno pero en este mapa que está en la world shock ya tiene world shock por suerte el si es go 2 pero claro no tiene la world shock de test de fps que tenía el anterior vemos que en el windows 10 anda más fresco la gráfica pero bueno son 5 grados tampoco es que esté súper caliente y en este mapa los fps están muy similares en el uso de la memoria ram en windows 10 está un poquito más alzado no sé por qué si alguien tiene un mapa de la world shock o encontró por ahí un test de world shock pues me dejan los comentarios y para la próxima vez lo tendré en cuenta para probarlo y así sea lo más similar posible 12 veces en los dos van muy similares o sea literalmente van muy idénticos así que acá se podría decir que es literalmente un empate en si es go mientras que en fornite pues por momentos ganaba un y por momentos ganaba el otro también se puede decir que están muy similares regresamos a fornite modo rendimiento donde vemos que el 11 por momento saca ventaja de hasta 30 fps es el uso de la memoria ram en el 11 también suele ser inferior lo cual le está sorprendiendo que en el 11 llega mayormente menos consumo de ram en este caso un modo rendimiento el windows 10 está que le saca 3 gb más al 11 de memoria ram un poquito rarito la verdad en uso de la gráfica pues están muy similar pero pero las temperaturas en el windows 11 son un poquito más altas tanto en el gpu como en la cpu son un grado más dos grados más pero vemos que mientras manejamos carro los fps siguen siendo superior en el 11 en modo rendimiento una vez ya estando en esta pequeña ciudad vemos que los fps se asemejan mucho más y ahora que le salga quizás un poco más de ventaja es el 10 pero no por 30 sino por 10 fps o por 5 y por ratos como que el don se lo empata el uso de la ram sigue estando igual consume más ram en el windows 10 no sé por qué y vemos que en esta pequeña batalla pues los fps estuvieron muy similares pasamos otra pelea donde hay construcción y disparos y están literalmente iguales son un fps o dos de diferencia en cada uno lo que sí la de merran sigue estando más alta en el 10 no sé por qué y bueno en mi opinión diría que cada gana el windows 11 por un tema de que en el testeo mayormente tuvo un poquito más de fps en las zonas y tiene un poquito menos de consumo de ram el segundo dos grados que le saca diferencia de temperatura más al 10 pues no son grados que afecten o pueden dañar la verdad igual los comentarios están muy por debajo de los 80 grados que ya es cuando deberíamos tener miedo pasamos a call of duty warzone 2 tenemos gráficos básicos pero con dlc se activado y frente en el edición activado o sea son prácticamente gráficos bajos no sé que hace ver a una configuración competitiva pero lo tengo en tal y como lo están viendo y pues tratar de caminar en la en un nativo pista asimilando en el vídeo de windows 11 se me volvió un poco en la grabación no sé por qué a veces suele pasar con activo el fin de la región que se volvió a la grabación pero vemos que acá en el tema de la ram pues el windows 11 si les saca más ram vamos 15 llegaba es ver sus 13 del windows 10 pero la temperatura del 10 es un poquito más alta levemente unos 34 grados quizás luego se comienza a estabilizar un poco pero la ram si son dos gigantes más entonces llegaba es más y en fps pues están estaría ganando el 10 por unos 10 fps es más o menos en esta zona que máximo de 10 porque por momentos se estabilizan y llegan a estar muy similar o sea por ratos llegan a estar igual y por ratos el 10 como que se alza un poco más no pero lo máximo que les saca diferencia puede ser algo mucho 10 pero repito por momentos igual a la parte que la versión tuvo como problemas no sé por qué y bueno se podría decir acá el 10 gana porque tiene un poquito más de fps es en ciertos puntos pero por ratos igual a pero el consumo de la ram y es inferior en el 10 tenemos a valoran gráficos bajos todo bajo un nuevo de práctica y vemos que acá el 11 le saca ventaja es algo raro algo raro que no suele casi pasar pero bueno acá le sacó ventaja pero un problemita que yo no tenía no lo había activado bien en ese cuerpo entonces acá me saltó un error y quizás por no tener activa de su cuerpo tenga un poquito más de fps no sé si podrá pasar eso o no pero por este cartel que acaban de ver si eso de ahí pensé que yo lo había activado bien pero resultó que no vemos que cuando se estabiliza están iguales pero en la caminata que tuvimos pues el 11 le sacó un poco más de fps igual en el tema de la ram pues el 10 sacó más uso de ram teniendo casi 8 gb en el 11 y 10 gb en el windows 10 pasemos a spider-man remaster pc tenemos gráficos ultra con dlc cifre en generation el generador de programas y acá igual quería que todo sea muy parejo pero se me hizo muy complicado ya que había guardado una partida y cuando me pasé al 11 esa partida yo no estaba en el más o no había quedado entonces acá es complicado decir pero en el tema de la ram el 11 consume un poquito más no exactamente un llega pero si 500 y en el tema de fps se podría decir que quizás el 11 le ganó pero claro cuando caes el suelo o en otros edificios te das cuenta de que pareciera de que el 10 le gana si acá se podría decir que hay un empate casi un empate se podría decir quizás empate más tirando para que el 10 ganara y el uso de lo verán es igual pasamos a cyber bug la última versión creo que es la dos puntos no sé cuánto primero comenzamos con gráficos ultra y ray tracing ultra y dlc c calidad y frente de rey son activado con esta configuración pues tenemos más de 100 fps es el frente de rey son y vemos de que el 11 gana pero por muy poquito por dos fps en un uso de ram están prácticamente casi igual un poquito más menos de consumo en el 11 pero es muy leve son 200 megabytes la uberran van muy igual está 8 está el límite de la uberran y bueno en temperaturas lo mismo se llevan un grado 2 así que ahí no creo que haya casi diferencia en consumos están igual uso de procesador está igual uso de la gráfica también y acá sería casi un empate porque 12 veces no van a hacer diferencia ni siquiera lo vas a sentir porque son 12 fps es y bueno al final te muestra una de la media y eso de ahí pero yo lo tapé por él con el lmc afterburner así que no se ve ahí se ven los máximos pero bueno eso no creo que influya mucho porque al final este puede tomar un un tirón y ese tirón te lo va a contar como la mínima de fps y al final esto va a promediar todo pasemos con trazado de rayos overdrive igual del ss calidad y ofenderation activado recuerden que esta configuración del abertrall es súper más pesada que ray tracing normal y comenzamos y vemos que el 11 le saca unos 7 fps es más de 7 a 8 fps es más el consumo de la memoria ram es inferior en el 11 en el 10 tenemos 14 gb y en el 11 tenemos 11 gb es haciendo el honor a su nombre y bueno lo uso del uberran están casi iguales en el windows 10 100 megabytes menos pero bueno está ahí casi al límite iguales los dos el uso del cpu tenemos un poco más alzado en el 10 un poquito más alzado pero como que se estabilizan y termina estando igual consumos iguales lo que si el 11 le saca unos cuantos veces más por ejemplo afuera por esa zona que refleja ya están parejos pero adentro era como que le ganaba el 11 luego por los árboles vemos que van casi similares el 11 le saca unos cuantos veces más no mucho pero está ahí y bueno diría que quizás el 11 gana por un tema de que bueno un poquito menos de consumo de ram en el overdrive lo cual es raro que no consuman igual tanto en el 10 como el 11 pero en fin pasemos a otro juego donde es una demo vale es un juego que va a salir este mes en marzo y tenemos todo en 1080p con DLA que eso lo que hace es un poco lo contrario del DLSS esto mejora la calidad del juego mediante inteligencia artificial como si subieras a 1440p si estás en 1080p le metes DLA es como si hubieras casi a 1440p de hecho tendrás los mismos FPS que si estuvieras en 1440p ahora como pudieron ver al inicio que es donde está lo más igual posible la imagen van igual de FPS a diferencia de que en Windows 10 hay un gigabyte más de consumo de VRAM de memoria RAM digo en VRAM pues el 11 consume unos 300 megabytes más uso de GPU y de CPU están igual lo que se saca por rato me hacía weboteo no sé por qué pero bueno ahí está no recuerden que si el juego lo metes en 1440p la diferencia de FPS va a ser mucho más inferior porque ya no tienden a moverse mucho los FPS en 1080p donde más FPS siempre se va a poder sacar y bueno si metes más resolución pesada pues ya esto se termina separando y bueno ya vieron los testeos como andan pueden ver que los dos están muy bien la verdad y aunque se dice que a futuro sabemos de que el 11 va a ser quizás la única opción eso sí que cumple con los requisitos yo diría que si tienes dudas o no lo pruebes por ti mismo recuerda que esto en cada PC cambia en este caso la versión del Windows no fue la 23 la 23h2 sino la 22h2 creo que es no sé por qué se me actualizó esa que por ahí un comentario diciendo que la 22h2 iba mejor no sé por qué se me actualizó esa en vez de la 23h2 creo que se llama que fue la que sacaron el año pasado pero bueno igual van estables la verdad el tema de FPS pues va muy bien y en fornite creo que posiblemente gané quizás el el 11 pero es que van muy similar están ya muy a la par no es como antes como ya repetí anterior videos que bueno antes y el 11 lo vi es un poco menos es raro de que en algunos juegos el disco suba más grande que el que el 11 pero bueno así son los juegos también como están optimizados y todo eso ahí no depende pero en fin espero que os haya gustado el testeo recuerden que igual pueden volver a ver vídeos si desean ahí pueden pausarlo poner en cámara lenta para que le hagan sus notas ustedes y digan cuál le conviene más también quizás depende del juego que que vas a jugar no quizás saca más de veces en ese windows aunque bueno en este caso parece que el 11 le sacó un poquito de ventaja al 10 y espero que os haya gustado el testeo si quieres un juego nuevo que meta para la próxima dejan los comentarios y lo haré nos vemos hasta la próxima